No, coraje, alguna fobia, algún temor a algo que no hayas podido superar, hay gente que tiene fobia a las alturas, hay personas que tienen fobia a quedar encerrados, no sé, a los animales, un miedo. Yo no le tengo miedo ni al diablo, de veras, yo me gustaría que el diablo se me apareciera. ¿Alguna de ustedes tiene alguna fobia? ¿Cuándo le tiene miedo, pero a su vieja, Chavis? A mi vieja no le tengo miedo, animal, le tengo respeto, por eso mismo se conserva el matrimonio. Si tú respetas a tu señora, pues vas a durar mucho, pero si tú no respetas a tu señora, pues obviamente, por eso te dejan a ti todas, por lo mismo, porque te dejan a las víboras, a las víboras. A las víboras, sí. A las víboras, ¿alguna fobia? Yo le tengo fobia a los señores mayores que tienen peloncito aquí que les dicen cabeza de tortuga. ¡Ah, a usted, cabeza de tortuga! ¿Qué onda contigo? No, no, no seas grosera, no, no, que dé una explicación. No respeto... No, no, es que no lo está respetando. Ella está sentida por el programa del viernes. ¡Ah! El programa del viernes llegó una chica de nombre Itzel y ella se agarró con Itzel y me está echando a mí la culpa. ¡Ah, ok! Eso, ¿quién es Itzel, Itzel? No, Chavis, eso nada que ver. Ahora sí. Yo también tengo fobia. ¿A qué? A la comida de dieta. Sí, te creo. O sea, no puedo comer eso, me siento así como que me pega ansiedad. ¿Ah, sí? ¿A usted alguna fobia? No, señor Chavana. Gracias, Chavis. Ya, algo serio. La verdad, le tengo miedo al encierro. Al encierro. Así es. Ok, al encierro. ¿Y usted? A las arañas. A las arañas. Ludivinita, ¿alguna fobia? A la oscuridad. A la oscuridad. A la oscuridad. Ajá. Ahora sí. Me da miedo a estar a oscuras. A oscuras. Por favor. Yo a las tarántulas, Chavis. Es demasiado miedo, sí. Muy bien. ¿Usted? Datsy. No, ya las serpientes. Serpientes. Íboras. ¿Y Sandra? Yo sí tengo claustrofobia. Claustrofobia. No puede estar encerrada porque entonces se siente mal. Me muero. Chicos, ahorita me van a decir ustedes algunas de sus fobias. Mientras tanto, quiero ayudarles porque tenemos que enfrentar esas fobias. ¿Sí? El miedo a algo que no te permite ir más allá. Que te hace sentir muy mal porque piensas que te puede atacar, que te puedes morir. ¿Pero quién les va a enseñar eso? Tienes las alturas que te puedes caer. ¿Quién les puede enseñar eso para quitar eso? A nosotros. ¿A usted? A favor, pase para acá, Rubí. ¿Usted? ¿Usted? Sí, claro, nosotros. Vamos a pedirle a nuestros amigos. ¿Usted está de acuerdo que también la mente también de la persona tiene que saber dominar la mente? Si la mente te domina y si tú tienes miedo al hacer las cosas, haz de cuenta ahí ya, pues ya haz de cuenta que se está apoderando de ti la mente. No puedo, no puedo. Pero nunca digas que no puedes. Sin el intento no es posible el éxito. Tienes que intentarlo para poder decir, no puedo. A una persona, oye, ¿sabes qué? Es que yo te gano, te parto. Espérame, pues si yo nunca me he peleado contigo como para que diga yo que yo le tengo miedo. O sea, yo no... Pero para que me hable, Chavis. Usted dijo que tenía miedo a las víboras. Víboras. Hola. Las víboras. Aquí hay víboras. Pásenle, por favor. Y pásenle para acá. Vibre soy, libre soy, el viento me atrasará. ¿Y esto qué? Claro, sí, así lo que es. También le tengo miedo a la muerte. Ay, yo soy el terapeuta. Ay, es un víborón. Soy el terapeuta E. Chavana. E. de Ernesto. Aguas, aguas. Ahora sí. Es peligrosa. Aquí no hay nada. Ahora sí. Olaf, buenas noches. No, 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 Chavis. No, no, no. No, no, no. Supéralo. Supéralo. No, no, no. Supéralo, mami. Espéreme, Rubí. Tranquila, Rubí. Supérala. No, 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 no. Tranquila. Por favor, por favor, por favor. Tranquila. No, no, no. No pasa nada. Pero de ahí, de ahí. Ay, se va a acercar. ¿Usted tiene fobia a las víboras? Agárrala tú. ¿Usted no tiene fobia a las víboras? A las víboras, sí. A las víboras, no. Me poné la lechita, no me tenía que comer. ¿Ahora sí? Sí. Cuidado, porque las víboras... Ya la agarró Sandra. ...tienen a meterse en los agujeros. ¿Qué clase de víbora tenemos? Para apretar. Es una boa albina. Es una boa albina. Ajá. He escuchado muchos años una canción que dice... Es la boa albina. Ah, no, esa es una canción. ...a qué tipo de animales. Así es. ¿Son peligrosas? Digamos que usted trae esta noche una serpiente como esta. ¿Son peligrosas? Las que son de estado salvaje, sí, son muy temperamentales. ¿Son temperamentales? Sí, como esta es de cautiverio, pues es muy tolerante al contacto y todo. Ok. ¿Qué es lo más delicado que te puede pasar ahorita? Por ejemplo, Sandra, que ahí la tiene paseándose. Pues la mordida, la mordida es un poquito dolorosa. Ah, es un poco dolorosa. Ajá, pero pues no es venenosa, entonces no pasa mayor. Como que se llevan muy bien, Sandra. Pues la mordida es un poco dolorosa, Sandra. ¿Por hambre o por sentirse insegura? Por algún tipo de agresión que le lleguemos a hacer, algún mal manejo que hagamos con ella. Ajá. Muy bien, ¿por qué personas como Rubí ahorita no se pueden ni acercar? No, 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 de verdad. Bueno, eso se llama ofidiofobia. Ajá. Ofi o fobia. Ofidio. Ofidio. Ofidiofobia. Ofidiofobia. Miedo a animales rastreros, pues serpientes, a lo que sea. Animal rastrero es de Paquita, del barrio, eso, ¿verdad? Rastrero, que la agua es la otra. Ay, porque a ti no te ha mordido ni una. A usted sí. De chiquita me siguió una en el rancho de mi abuelo. No, 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 no. Sí, eso. ¡No! Vamos. Oye, ¿cómo ayudamos a que se quiten esas fobias? Pues... Que se meta dentro de un vagón y que ahí se supera. Pues con el... ¡Métete tú! ¡Tráete al metro! ¡Tráete al metro! Con el contacto directo, puede ser de poco a poco. Que la vaya tocando poco a poco. Fuerte, primero que la vea. Ahorita ponga su mano así. Mire, venga para acá. No, 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 no. Aquí estoy yo tocando... Aquí estoy tocando esta serpiente. ¡No! No le pegues porque va a morder a... No, espéreme, no pasa nada. No, 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 Chavir. Su mano así nada más. Aquí, mire. Por favor. No, no, no. Se está sudando. Ese trauma, trata... Trata de superarlo, Rubi. Agárrala de perdido. ¡Oh, no, 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 no quiero! De perdido agarro nada más. Es demasiada la fobia. ¿Cómo podríamos empezar? Mira, Olaf. Le dé un besito. Yo aquí le cuido. En este momento, Olaf, que es el experto en estos reptiles, está sujetándola muy bien. Bueno, eso es común que mucha gente, a lo mejor, bueno, ella no es tan grande, pero por historias que contaban o en el rancho que pasó un accidente, a un familiar o directamente a ella, pero o también la televisión que nos presenta especies en su hábitat natural que sí son muy temperamentales, son muy agresivas, pero en realidad ya en cautiverio es un animal muy tranquilo. Muy tranquilo. Nosotros la casamos poco a poco. Bueno, ya la tienes aquí. He visto personas peores que incluso llegan a llorar. ¿A llorar? No, no pueden estar ni a esta distancia. No vaya a llorar usted, ¿eh? Lo que yo le aconsejo es... Supéralo, supéralo. Supéralo. Lo que usted le aconseja es... Ajá, el contacto directo de poco a poco, la cabeza está muy lejos y puede empezar... La cabeza está muy lejos. Agarra ahí la colita. Ándale. No, 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 no. Más, tú. Es la pura cola. Es la pura cola, mamá. Muy pa' y que mire, ahí está. No, mamá. Ándale. Ándale. Puede ser. Despacito, despacito, ahí va. Ahí va, despacito ya. ¡Bravo! Ya lo logró. Ajá. Ya ve. No hay miedo, a veces puede ser así. Hace cuenta que yo soy tú, así. ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! No, porque usted ve más joven. No pasa nada. Agarra, cómete. ¿Cómo se llama? No pasa nada. No, no. La boa. Se llama Candy. Candy. No, pa' un noche siempre la como. Candy. 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 Sí, Candy la carga niños de kinder y todo y es muy, muy, muy doce. Es muy tranquila. Sí, bastante. Ponce la Conan en el cuello. Conan no tiene miedo a nada. Señor Chavana, a Candy le quiere agarrar la víbora. Pónme la... ¿Sí? Ojalá que se te muerda a ti. Ojalá y me orque. Me orque. Me orque. Ojalá y me orque. Me orque. Si hablas con ella, di, órcalo. Ojalá y se me meta en un oído. Se está endureciendo. Y se hace viral porque allí en el canal, una víbora se le metió en el chico a una persona que estaba diciendo. Pero no va a pasar nada. La mente es bien poderosa. No va a pasar nada. No la aprietes porque la está apretando y me está apretando. Pero no pasa nada. No pasa nada. Mijitos, no pasa nada. Me imaginen, me imaginen. Me imaginen. Mira. Y dice Ramón, que está picando con una aguja. La estoy toqueteando, no la estoy... No, pero la aguja quítate. Déjame tocarla. Quítate la aguja. No, no seas mala. No la piques. No la estoy picando. Ay, ¿qué estás sintiendo? Por favor. Cállate de aquí. No me quema. No me quema. Enferma. Grocero, qué bárbaro. Datsy. Acérquese tan chico. Qué bárbaro, eh. Ahora, Datsy, va nada más a tocarla, digo, la... Ahora, ahora, Anel, tú que te gusta tocar las víboras, yo quisiera que ellas se metieran en el baú. Tú no eres el productor, eh. No, para que... A ver si acaso... Yo... Sí, eso es ahorita. Sí, bueno. No me la podía quitar y se la podría poner. Claro, con todo gusto. Yo no soy tan bueno en esto. Ayúdame, por favor. El Cadi está muy atrás. Ahora sí. Mira, él tiene miedo el Cadi también. Cadi. Cadi. ¿Dónde vas? Cadi. Cadi, venga para acá. Cadi. Cadi, te va a poner la víbora chavana. Pásale. ¿Tiene fobia también? Sí, tiene fobia. Ya, de una vez. Ven, tiene fobia. ¿Tenemos algún otro animal aparte de Conan? ¿De qué te ríes tú? Ahora sí, Olaf trae otro más. Ay, no. ¿Qué trae? Del que tenemos... Ya trae mucha diferencia. No, el oso no lo metas aquí. No, no, yo con el oso... Creo que las tarantulas... Está muy grande. Mucha mía, ¿no? No, el oso déjalo ahí. La ha colocado en su sitio y ahora estamos... A mí, écheme al oso. ...acabando con las fobias. Y a Leida, quiero que venga, por favor. Ay, no, no. ¿Qué es esto? Ahí viene ahora una pequeña tarantula. Ay, de chiste. Eso sí, bye. Bye, eso sí me da un chaval tan de miedo. Olaf. Ay, qué feo. Ve, ve. Ay, está bien peluda, ¿no? Está bien... A ver, Olaf. Se parece bastante a compañeras de aquí. Pues sí, sí te intimida. O sea, cuéntame, por favor, de esta clase de animales. Sí, bueno, las tarantulas sí son casi sinónimo de fobia, o sea, de miedo por la apariencia, tienen mucho pelo, están enormes, pero la verdad es que son animales igual. Si les tratan con respeto, pues llegan a ser muy tranquilos. Digo, no por eso vas a agarrar todas las que te encuentres en los ranchos o calles, lo que sea, ¿verdad? Hay unas especies más tranquilas que otras. Ella también... Bueno, nosotros damos educación ambiental. Ella también la usamos para niños, para dar educación ambiental y explicarles que, pues, no hay que matarlas por motivos. ¿Cuántos tipos de especies hay? ¿Y todas son así como esa o hay unas venenosas? ¿Cómo se llama? Todas... No sé de qué. Todas las tarántulas... Con cuidado, neurosis. Con mucho cuidado, por favor. Todas las tarántulas son venenosas. ¿Todas son venenosas? Sí. Todas son venenosas. Solamente... Bueno, se dice muerde porque tienen colmillos. Muerde. Tienen colmillos. Ajá. Aquí en la parte de abajo... Dice que se la quitas porque pensó que no. ¡No, no, no la altere, no la altere! Con... Mira, ya está brava. Mira. Aguas, ya lo picó. Es que le olió el miedo. Vean los colmillos. Ya iba a picarle. ¡Hala! Ahí están los colmillitos. Igual está la tacos, neurosis, también tiene que ver. Te salvaste el neurosis. Aleida, ¿tiene usted mucho miedo a la tarántula? Aleida. Bueno, ahí en la parte de abajo, eso que ven ahí brilloso. ¿Sí? Cerca del pelito rojo, pues son los colmillos. Son colmillos grandes. Son inoculadores, están huecos. Cuando muerden, inyectan una toxina. Como quiere, ya está un poquito alterado, ¿no? O sea, ahorita los tiene afuera, no puedes agarrar. Ahorita están guardados. Ahorita están guardados. Ay, tiene carillas como Karen. Son colmillos, obviamente acaban en pico, ahorita están guardados. Mira, yo la verdad sí tengo fobia a las amigas. A ver. A ver, quiero nada más así. Quiere sentirla. Nada más no te vayas a asustar y vayas a... Pon tu palma, la palma de la mano. No vayas a sacudir. No, afuera sí, no. Se va a caer. No te vayas a creer. Nada más no movas tú la... Así, tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí está. Mira, cuidado, está sacando los dientes ya. Mira la cola, mira la cola, como que quiere picar. Ramón Montoya está superando la prueba. Ya la superó. Ahora falta a Leida. A Leida, por favor. A ver a Leida. ¿Cómo está así su mano? Pérale, mamita. ¡No miedo! Así para qué. Está bien peluda, Chavir. Ay, apenas que vaya a láser. ¡Ay! Si está en condiciones, ¿eh? Porque no quiero que haga un movimiento brusco, porque pues... Porque si te... Hay que tener mucho cuidado. Bueno, comparación de la serpiente... Relájate, relájate. Con ella no podemos... Vamos a echar o la... No podemos iniciar acariciándola, porque a ella no les gusta mucho que las acaricien. Hola, Giselle. Entonces, lo que podemos hacer es poco a poquito que la vea cerca. Si la quiere cargar en la mano, pues está bien. Ella no va a atacar, no sabe ir corriendo y ya se la podemos retirar rápido si quiere. ¡Ay, no! ¿No puede superarlo? No lo puede superar. Hola, yo veo que usted no tiene miedo a eso. Usted se acostumbró desde chiquillo. Agárrala. ¿Alguna fobia que tengas, Olaf? No. A la esposa. Oiga, y todas son peludas. Sí. Bueno, agárrala. Imagínate que sea otra cosa tú. Agárrala así, mamá. Suspendido. A la pared, 10 minutos. Hola, este... Te quiero agradecer muchísimo... No, ustedes, por la confianza. ...que hayas llegado tú con... Gracias. ...con esto, que es tan interesante. Y en este momento está sudando, está sudando. Pero no te muevas. Te la va a quitar rápido. Te la va a quitar rápido. Ahí, ahí, ahí. Ya, nada más fue todo. ¡No, no, no! Gracias. Tomáse la puso. Más. 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 Está sudando. Vean ustedes la mano, está sudando. ¿Qué te gusta más? ¿Tiene un miedo? ¿Ella o la víbora? Miren, la víbora... Es que víboras ya tuve. Y se tuve una así grandota, una pitona albina. Pero no, las tarántulas no, Chavis. No, está muy peludo eso. Está muy interesante. Hola. Muchas gracias. Oiga, espérame, espérame. Pero usted le iba a enseñar a las compañeras a superar ese reto, la fobia. Y ella no lo ha logrado que se la pongan a mano. Lo que pasa es que son animales que necesitan un cuidado y yo no voy a arriesgarlos porque ellas se pongan su mano y luego...